No sé si soy yo, ustedes ya lo sabían, pero no me digan que me vine a enterar hasta aquí, hasta Tailandia, para qué servía el hoyito de los refrescos de lata. Me dieron mi coquita así, y no sé si ustedes ya sabían, pero tiene sentido que ese hoyito, y decía, ¿para qué es ese hoyito? Bueno, o sea, aquí le ponen el popote en ese hoyito. ¿Curiosidades que uno se encuentra por acá? Comenten si ya no sabían que esa era una función, o tampoco sabían, igual que yo. Si necesitas hacer tu oración, ahí adentro puedes entrar a hacer. No importa, puedes venir a comprar, no importa, aquí tenemos tú un lugar para hacer tu playroom.